Muy bien, te cuento que hay un joven muerto en el barrio de La Valle, de un hecho que ocurrió anoche, y dicen que pese a que el Ciarme llegó con rapidez, no hubo nada que hacer con el adolescente que recibió un disparo de arma de fuego. Según los amigos de Taxista del Movimiento, este domingo pasada a las 23, un tiroteo en el barrio de La Valle se cobró la vida de un joven de 20 años en medio del partido de la selección argentina. Los vecinos escucharon disparos y luego el lamentable final. Un joven quedó atendido en la vereda, en la calle 20, hubo un llamado al 911, se acercó a una ambulancia del Ciarme, lo atendieron en el lugar algunos vecinos hasta que llegó la ambulancia, sin embargo, por la gravedad del caso, se lo llevaron al hospital Sati, pero ya sin vida presuntamente. Dos patrulleros estuvieron en la zona, delimitaron para que pueda trabajar criminalísticamente y recoger pruebas que puedan esclarecer el hecho. Además, se intenta dar con posibles testigos, ya que hasta el momento todo es incertidumbre. También lo publica esto el diario Noticias Net. En cuanto a la agresión, se desconoce el móvil que generó el disparo que provocó la muerte del adolescente. Hay una investigación en curso con averiguaciones, testimoniales, y el pedido de Cámara de Seguridad de los alrededores por parte de la Fiscalía en turno. Repito, lamentablemente, perdió la vida un joven de 20 años en el barrio La Valle. Esto fue anoche, pasadas las 23 horas. Gracias. 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 Gracias.